El gobierno provincial presentó una acción de amparo contra la resolución 626 en la que se le solicita a la justicia federal no innovar respecto del ingreso de carne de cerdo desde zonas libres de fiebre aftosa con vacunación a zonas sin vacunación como Neuquén. El ministro de producción y turismo José Brillo brindó detalles al respecto. Hace 15 años que los neuquinos y los patagónicos no estamos importando carne de cerdo sin hueso como en este caso, no es correcto que desde una zona libre aftosa con vacunación esto se haga. A las provincias patagónicas se les hizo una consulta, una consulta previa que hizo el SENASA durante 15 días. Las 5 provincias patagónicas del sur del río Colorado rechazaron absolutamente la resolución, por lo cual fue una consulta pero evidentemente fue no vinculante. Creemos que es la posición que tiene que tener un gobierno que defienda su intangibilidad sanitaria y su propio sistema de producción y creemos que estamos en la razón.